Telepaís 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 Los empresarios privados piden al gobierno hacer cumplir la ley garantizando el libre tránsito. Señalan que los bloqueos están impidiendo las exportaciones. El joven condenado a treinta años por feminicidio fue trasladado a La Paz esta mañana para cumplir sentencia en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Profesionales médicos y trabajadores en salud cumplen un paro de veinticuatro horas para esta jornada. En los hospitales de primer, segundo y tercer nivel solo se atienden emergencias. El transporte público podrá llevar más pasajeros. Esta tarde se definirá el día a partir del cual podrán empezar a operar el ochenta por ciento de su capacidad. Dos vehículos chocaron esta mañana. Uno de ellos cayó al canal de drenaje del octavo anillo y avenida Tres Pasos al frente. Rusia anunció que desarrolló la primera vacuna contra el coronavirus, la cual recibió el nombre de Sputnik V, en honor al primer satélite soviético lanzado al espacio. Solamente dos de los cuarenta y nueve bloqueadores arrestados en la carretera a los valles en días pasados recibieron ayer detención preventiva en la audiencia cautelar. Todos los demás fueron liberados. Fueron más de diez horas de audiencia cautelar en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de las cuarenta y nueve personas arrestadas en los bloqueos de carreteras a la zona de los valles cruceños. Henry Ceballos, uno de los abogados de defensa de los acusados, dio el siguiente informe. Y de los cuarenta y nueve detenidos, tenemos veintiséis detenidos con libertad pura y simple. Diecinueve detenidos con medidas sustitutivas, lo que significa de los cuarenta y nueve solamente han tenido la probabilidad de detener con detención preventiva a dos hermanos imputados. No corresponde la detención preventiva de estos dos. Hemos apelado esta decisión judicial y en el momento próximo, si es que se diera bien, también presentaremos acciones de defensa. Por otro lado, Hernán Romero, inspector departamental de la policía, indicó que la fuerza del orden se encuentra en estado de listeza. Además, garantizó el traslado de oxígeno a los diferentes departamentos del país. La instrucción es un deber, un deber constitucional que tiene la fuerza pública de hacer llegar ese producto a quienes lo necesitan. Al occidente, en este caso, a las poblaciones de La Paz, de Oruro, de Cochabamba y demás, y eso es un mandato legal que se va a cumplir. Ahora, la forma en la que se haga, tiene que ser la que garantice que ese producto llegue. Después se verá la forma de cómo garantizar el libre tránsito o la transitabilidad de las personas. Y justamente estos dos procesados por los bloqueos en Zamaipata dieron positivo a coronavirus. Van a cumplir aislamiento en un sector de Palma Sola. Se está coordinando que sean trasladados bajo una extrema medida de bioseguridad para evitar contagios en la cárcel de Palma Sola, los dos manifestantes que dieron positivo a la prueba del coronavirus. Dos de ellos han sido los que el juez ha ordenado la detención preventiva. Ya se ha coordinado con el régimen penitenciario para que estas personas con su prueba ingresen al recinto a un aislamiento obligado. Por el momento, los detenidos preventivos están entre rejas y aislados en la FELCC. Su estado es estable, no presentan complicaciones, por lo que podríamos estar hablando de personas asintomáticas. Desde el momento que han sido aprendidos hasta el día de hoy, en la madrugada, ellos no presentan síntomas que sean muy notorios. Sin embargo, tienen la prueba y van a ser remitidos conforme lo ha dispuesto el juez. El director de la FELCC espera orden para el traslado de estas dos personas mientras se desarrolle esta investigación que los privó de libertad porque estaban portando explosivos. Y hoy por la mañana fueron liberadas el resto de las personas arrestadas durante los bloqueos en la zona de los valles. Después de permanecer varias horas privados de libertad y de haber sido procesados por formar parte de los bloqueos instalados en la zona de los valles, más de 40 personas abandonaron la FELCC para volver a su lugar de origen. Hoy tenemos 19 hermanos ya con medidas sustitutivas y dos con detención preventiva. Y nosotros hemos puesto recursos de apelación contra esa decisión del juez. Se van a ir seguramente en el transcurso del día ya a su pueblo. Recordemos que dos de las 49 personas procesadas fueron enviados a la cárcel. Ellos dieron positivo a la prueba del coronavirus. Efectivamente habían dado positivo para COVID, entonces ellos están aislados en este momento. Entonces seguramente lo van a remitir al penal de Palma Sola, a esos dos imputados, y van a estar en aislamiento. Entre tanto mencionó que apelará a la determinación extrema de la detención preventiva de los dos manifestantes que portaban explosivos. El epidemiólogo Enrique Wagner advierte que los bloqueos pueden provocar un repunte descontrolado de los casos de coronavirus. Señaló que aún no se ha llegado al pico más alto. Bueno, sin duda esto ya se ha visto en otros lugares, ¿no es cierto? Y se ha estudiado inclusive, y no es ningún misterio para nadie. Si tenemos un montón de gente que está aglomerada en el mismo sitio sin uso de material de bioseguridad, compartiendo alimentos, gritando y generando secreciones, gotículas, salivas por todos lados, evidentemente esa gente va a tener un índice altísimo de contagio en medio de esos focos pequeños de bloqueo que tenemos. Eso nos va a generar un inconveniente porque la mayoría de esta gente está en provincia, ¿no es cierto? Que son lugares donde no hay condiciones para atenderla. Entonces, como no hay condiciones para atenderla, van a terminar derivadas probablemente a las ciudades centrales, Troncales, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, que ya estamos con hospitales saturados y nos van a aumentar la saturación. Yo no creo que todavía hubiéramos llegado al pico máximo. Yo creo que todavía el coronavirus tiene más para golpearnos y tenemos que cuidarnos. Porque esto se va a poner grave como estuvo hace tres semanas atrás. Y no queremos volver a llegar a eso o no queremos llegar a un confinamiento nuevamente, ¿no es cierto? Estamos en una cuarentena flexible que si no somos inteligentes y no sabemos aprovecharla, va a aumentar el número de picos y nos va a llevar a una cuarentena total nuevamente. El dirigente de San Julián, Félix Martínez, acudió a la Fiscalía para pedir garantías ante las amenazas en contra de su vida. Señala que un grupo de vándalos, que no es del lugar, lleva a cabo el bloqueo desde hace nueve días, hostigando a los pobladores y afectando a los productores de la zona. Este bloqueo en San Julián, quiero decirlo bien de frente, yo no tengo miedo, ¿no? De que la gente esa está obligada, son de tres mercados, y quien los obliga es el alcalde municipal de San Julián, Copa. No hay pequeños productores en este momento. Toditos están, la gente está preocupada en su cosecha, la época de la cosecha del girasol y del sorgo, y se están perjudicando. Son grupos delincuenciales y el Ministerio Público tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que la ley imponerse. No puede ser que unos muchachos, unos muchachos que no sé en qué andarán, ¿ya? Y son ellos los que tienen el control del pueblo ahorita y andan amenazando en moto. Y eso no se lo va a permitir. Yo he venido a denunciar por segunda vez, ¿no? De que sigan amenazándome los mismos grupos que quemaron mi casa. ¿Y dónde están las leyes? ¿Dónde están las autoridades correspondientes que ya deberían tomar cartas en el asunto? El problema es económico que se está afectando y son sectores productivos. Así como yo tengo mi parcela, ¿no? Todos los sectores productivos son los que se están afectando. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha pedido al gobierno hacer cumplir la ley garantizando el libre tránsito. Señaló que los bloqueos están impidiendo las exportaciones y afectando la economía, además, que están poniendo en peligro miles de empleos. Es triste ver cómo se humilla a los bolivianos y cómo lo hacemos los propios bolivianos. Creo que todas las actividades están sufriendo. No se puede despachar carga, no se puede exportar. El país incumple compromisos internacionales. Se conoce de que los choferes están siendo atacados, que los camiones con carga están siendo saqueados. ¿Usted, como representante de la Confederación de Empresarios Privados, qué es lo que le pide al gobierno? En este caso, el cumplimiento de la ley no se debe negociar. Las libertades, el libre tránsito en todo el territorio nacional es un derecho consagrado por la Constitución que debe hacerse cumplir. Y el gobierno está para eso también. Cualquier país, desde el momento en que paraliza sus actividades, lo que hacen es reponer los recursos que no se generan en ese tiempo a través de financiamiento de sus bancos centrales, en fin, o de otras fuentes. En Bolivia, el gobierno ha hecho esos esfuerzos, han conseguido recursos, pero a la hora de que se autorice la obtención de esos financiamientos por parte de la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa no da curso a esos financiamientos y, por supuesto, quien sufre por la falta de liquidez, el país, el ciudadano, la economía. Son miles de empleos que corren el riesgo, hoy ya se han perdido. Por su parte, el presidente Lacaínco se pronunció también sobre la crisis social y sanitaria que vive el país a causa de los bloqueos. Llamó a la unidad de todos los sectores para hacer un frente común en contra de la pandemia y por la reactivación de la economía. Ante una crisis como la que genera la pandemia, los pueblos se unen, no se dividen. Mientras que las personas de buena voluntad luchan por la vida, vemos con angustia actitudes y acciones que contrarrestan los esfuerzos de millones de bolivianos. Bloqueos de carreteras con una escalada de violencia preocupante. Bloqueos de recursos imprescindibles para soportar la salud y dar más alivio a la economía de las familias y a la generación de empleo. Vemos falta de ayuda adecuada y oportuna de quienes deben hacer su trabajo. Entendamos que este es el peor momento para que nuestro país vuelva a caer en viejas prácticas. La confrontación nos hace perdedores a todos. Pierden los bloqueados y pierden los bloqueadores. La confrontación va en contra de quienes necesitan acceder a medicamentos, de quienes queremos producir. Va en contra de nuestra libertad. Estamos ante una amenaza gestada en el mundo político. Y no queremos que un conflicto político nos impida trabajar, poniendo además piedras en el camino de la recuperación y el progreso. Sin el respeto a las bases de convivencia, crece el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Pero, ¿cuáles son estas bases de convivencia? Primero, el respeto pleno de la ley. Segundo, el respeto pleno de los derechos básicos. El derecho al trabajo, al libre ejercicio de las actividades productivas. El derecho que cada mujer, hombre, niño y anciano tiene de acceder a las prestaciones y servicios públicos. Sobre todo el de la salud cuando se está en emergencia. Tercero, que cada uno cumpla con sus responsabilidades y obligaciones. Es obligación de los políticos, de todos los políticos, abandonar inmediatamente las luchas estériles por el poder. Deben servir a la población, porque es a su pueblo a quienes se deben. Llamamos a todos los movilizados a sumarse a los esfuerzos por la salud, por crear nuevas fuentes de trabajo, a formar mejores trabajadores, a recrear día a día, codo a codo con los empresarios, las condiciones para que crezca el hecho en Bolivia. El gobernador Rubén Costas volvió a atacar los bloqueos. Pide que los responsables paguen por la pérdida de vidas, la toma de rehenes y los perjuicios causados a la economía. Como un crimen, así calificó el gobernador Rubén Costas, los bloqueos de carreteras que hoy cumplen su noveno día. Es una ignominia, es una barbaridad, es un crimen que en un momento como el que estamos viviendo haya bloqueo y que suceda esto que obviamente tiene un tinte netamente político. La violencia, vuelvo a reiterar, solo genera violencia. Los fines de los que persiguen enfrentamiento y muerte de bolivianos, sea de cualquier color político y sea de donde venga, no vale la pena una gota de sangre de ningún boliviano y una boliviana por intereses bastardos de solamente los que piensan en sus intereses personales y beneficiarse con la política. Lamentó la violencia que se está generando en algunos puntos del país, sin embargo piden que estos delitos sean castigados. Esas personas que han cometido esos crímenes, porque estos son crímenes, de que se mueran gente por falta de oxígeno, por falta de alimento, de buscar por sus propios intereses, politizar esta situación, esto tiene que tener su castigo. Por eso hemos exigido también que el fiscal tome y a las personas que tendrán que ser liberadas, como se lo ha hecho ya con esas cuarenta y nueve personas y se le ha dado medidas sustitutivas, y a otros que se lo han encontrado con dinamitas y con cosas van a estar presos, tienen que ir también a pagar estos delitos. Eso tiene que suceder. Un vehículo acabó dentro de un canal de drenaje en el octavo anillo, luego de chocar contra otro motorizado, una persona resultó herida. Más de cuatrocientos camiones cumplen hoy su noveno día de retenidos en un punto de bloqueo a la altura de Cerro Grande, entre Ascensión de Guarayos y San Pablo. Señalan que ya no tienen comida. A noticias internacionales, Rusia ha anunciado hoy que desarrolló la primera vacuna contra el coronavirus, la cual ha sido bautizada con el nombre de Sputnik V. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este martes que su país ya tiene una vacuna contra el COVID-19, a la que se ha denominado Sputnik V. Esta mañana se ha registrado por primera vez en el mundo una vacuna contra el coronavirus, señaló el mandatario ruso. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud ha recibido con cautela la noticia y ha llamado a no poner en riesgo la seguridad en el afán de acelerar el proceso de la vacuna contra el COVID-19. Para demostrar su confianza en el producto ruso, Putin señaló, una de mis hijas se aplicó esta vacuna y explicó que tuvo un poco de fiebre tras la primera y segunda aplicación de la prueba, pero que eso fue todo. La vacuna rusa ha sido denominada Sputnik V, en alusión al nombre del primer satélite puesto en órbita terrestre por parte de la ex Unión Soviética, durante la carrera espacial que libró con Estados Unidos el siglo pasado. Según el gobierno ruso, la vacuna empezará a ser producida a gran escala a partir de septiembre y en octubre iniciará una campaña masiva de vacunación. Asimismo, informaron que sería distribuida a partir del 1 de enero del próximo año. La OMS ha informado que está en contacto estrecho con los rusos y que las discusiones continúan, pues la precalificación de toda vacuna debe pasar por procedimientos rigurosos. Y sobre el tema tenemos información en vivo desde Moscú. Ricardo Marquina nos amplía la información sobre esta nueva vacuna. Adelante. Hola, buenos días. El presidente ruso Vladimir Putin ha hecho el anuncio que todo el país y realmente toda la humanidad estaba esperando. Y es que Rusia tiene ya registrada su vacuna contra el coronavirus COVID-19. Putin ha asegurado que esta es una vacuna totalmente funcional y segura de que comenzará una campaña de vacunación entre el personal médico del país a finales de este mes antes de comenzar campañas de vacunación entre la población en general. El rápido, muy rápido desarrollo de esta vacuna ha generado, sobre todo más fuera que dentro de Rusia, muchas dudas sobre su seguridad, ya que algunos analistas aseguran que podría haber más peso geopolítico en la lucha con Estados Unidos por ser los primeros en conseguir esta vacuna que preocupación médica por la salud de los ciudadanos. De hecho, que se haya bautizado esta vacuna con el nombre de Sputnik, el famoso satélite soviético que sorprendió a Estados Unidos en la carrera espacial, refuerza esta teoría. Putin, conocedor de que esta vacuna rusa genera muchas dudas, ha asegurado que su propia hija se ha vacunado y que se encuentra perfectamente. Ricardo Marquina les ha informado desde Moscú, Rusia. Y continuamos ahora con información en vivo desde La Paz. Habla el ministro de Defensa, Fernando López. Hoy día, sí, se han presentado acciones ya en las ciudades, no en las provincias. Estamos con el comandante en jefe haciendo ya la evaluación para conversar con quien corresponda. Pero también estamos esperando la decisión política. Se supone que en las próximas horas se va a cumplir con la solicitud de tener una ley que asegure las elecciones el 18 de octubre. Y se supone que con eso el país debe entrar en franca paz y que nos permitan trabajar a nosotros en la lucha contra el COVID. Así debiera ser. Ministro, ahora estamos a nivel nacional. ¿Por dónde debe ir el diálogo a partir de ahora y si se van a intervenir los puntos de bloqueo? Lo que pasa es que, a ver, la resolución de todo el conflicto parte porque la Asamblea emite una ley rápidamente asegurando que el 18 de octubre son las elecciones. Esa fue la solicitud y por eso se generó el movimiento. A partir de ese momento, el país debería entrar en franca pacificación. Así de claro. Debía ser un apagar la violencia y encender la vida. Eso es lo que nosotros esperamos como Ministerio de Defensa y también se espera como Fuerza Armada. Que realmente se cumplan lo que está establecido. Todo este problema fue por que querían que se certifique la fecha. Ya está. Nos aseguran que ya está. Entonces, a partir de eso, vamos a esperar que todo vuelva a la normalidad. Eso es lo que esperamos de corazón. Porque lo que menos se quiere en estos momentos, cuando se está viviendo con el COVID, es que haya violencia y que haya muertes. Eso es irracional pensar que hubo muertes. Pero también hay un análisis de situación que nos tiene que permitir evaluar la situación después de que se firme la ley, porque ese es el verdadero motivo de los bloqueos. Ministro, ¿cuál es la solución ahora? Podemos volver a mencionar al país. ¿Qué solución es la que se debe seguir para que ya no se vean puntos de bloqueo, ya no haya personas que estén movilizándose? Hasta este momento, la solución prácticamente está. Y a partir del momento en que se firme la ley, donde se recontrasegura que el 18 de octubre son las elecciones, este país debería entrar a una pacificación absoluta. Porque si no es así, estarían buscando otra cosa. Este es el informe que tenemos desde la ciudad de La Paz. La caravana ya ha sido resguardada por policías y militares. Continuamos con más información porque este lunes se reunió el COET para evaluar la pandemia en Santa Cruz y la situación planteada por los bloqueos. Este lunes se llevó a cabo la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental. La misma tuvo lugar en el edificio central de la Alcaldía. Los dos puntos centrales que se tocaron fueron los bloqueos en Santa Cruz. Asimismo, la situación del coronavirus en nuestro departamento. Los bloqueos son mucho más que una pelea política. Son una elección de qué camino queremos seguir para adelante. Y lo diremos de forma clara y enfática. No vamos a dejar que se metan con nuestra gente. No vamos a dejar que se metan en nuestros municipios. Seguiremos metiéndoles con ganas hacia adelante. Así como con las acciones que ha definido nuestro gobernador. Y somos orgullosos, gobernador, que presida este COE. Porque les podemos asegurar que nuestros barrios, los barrios de nuestros municipios, de nuestro departamento, nuestros vecinos no están pensando en bloqueos ni en enfrentamientos. Están pensando, y esa es la realidad, de quienes recorremos paso a paso cada barrio, cada unidad vecinal, en proteger la salud de los suyos y en empezar a trabajar entre todos para sacar adelante a nuestras familias. La alcaldesa interina lamentó que el debateo hoy es más que necesario lograr que se establezca el presupuesto en 10% para que luego se elabore entre todo el Estado el plan integrado de salud que constituya las necesidades de la población, cerrando la desigualdad en diferentes sectores de nuestra sociedad. Es por eso que demandamos la aprobación de la ley que destine el 10% del presupuesto general para fortalecer y garantizar la salud, otorgando justicia social a todos los bolivianos y bolivianas. La salud no se negocie. Este pasado lunes fueron reportados 335 nuevos casos de coronavirus en el departamento, que hasta la fecha suma 37.392 contagios. 335 nuevos casos de COVID-19 fueron los que se registraron este lunes en el departamento de Santa Cruz. Asimismo, 637 personas vencieron la batalla contra el coronavirus. Lamentablemente, 29 cruceños no lograron superar esta enfermedad. De estos 335 casos, 170 corresponden a varones, perdón, a mujeres, y 165 varones. 42 de estos son mayores de 60 años. Esto significa el 13% del total de hoy y corresponden a pacientes mayores de 60 años que se han enfermado. Y 23 son menores de 15 años. En este registro de fallecidos que anunciamos de 29 personas, el 52% son mayores de 60 años, todos de Santa Cruz de la Sierra. El doctor Marcelo Ríos, director del CEDES, lamentó que se sigan registrando puntos de bloqueos. Aseguró que dichas aglomeraciones pasarán facturas en lo posterior y se lo verá reflejado en el incremento de casos de COVID-19. Siguen las acciones en contra de la vida. Insistimos desde el COVID la preocupación. No existe un derecho que esté por encima del derecho de la vida y de la salud. Es el que debe primar. Es el derecho fundamental. Les pedimos nuevamente a todos aquellos dirigentes y personas que están dirigiendo estas actividades, de estos actos que atentan a la salud, que cesen, que dejen de hacerlo, que piensen en sus familias primero. La autoridad departamental pide de manera incansable a la población cuidarse cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad para evitar más contagios de coronavirus. Revisamos ahora las cifras del coronavirus a nivel nacional según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud. En Bolivia se registran 91.635 casos confirmados, 3.712 fallecidos y 30.823 recuperados. Revisamos ahora las cifras por departamento. En Santa Cruz se registran 37.397 casos, 1.362 fallecidos y 22.013 recuperados. En La Paz hay 22.322 casos, 382 fallecidos y 1.537 recuperados. En el departamento de Cochabamba se registran 10.722 casos, 791 fallecidos y 3.521 recuperados. En Beni hay 5.836 casos, 310 fallecidos y 671 recuperados. En el departamento de Tarija se registran 4.779 casos, 121 fallecidos y 874 recuperados. En Oruro hay 4.150 casos, 241 fallecidos y 694 recuperados. En el departamento de Chuquisaca se registran 2.837 casos, 243 fallecidos y 816 recuperados. En Potosí hay 1.656 casos, 142 fallecidos y 270 recuperados. Por último, en el departamento de Pando se registran 1.656 casos, 142 fallecidos y 270 recuperados. El CEDES proyecta que el pico de los contagios en el departamento de La Paz se alcanzará dentro de dos semanas, lo que quiere decir que se acercan al momento más crítico de la pandemia. El Servicio Departamental de Salud estima que la meseta de contagios llegará aproximadamente en dos semanas. La curva acelerada preocupa a las autoridades. Esto estaría llegando a mediados de este mes y más o menos estaríamos proyectando 30.000 casos para el pico. En este sentido también mostramos que necesitaremos atender 750 personas en estado moderado crítico para el manejo de esta enfermedad. La mayor incidencia acumulada se encuentra en el municipio de La Paz, 172 casos por cada 10.000 habitantes y el área rural 8 casos por cada 10.000 habitantes. A nivel departamental estamos teniendo en total unos 70 casos por cada 10.000 habitantes. Según el director del CEDES departamental, La Paz se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia y para frenar la escalada peligrosa es necesario respetar las medidas de bioseguridad y cumplir con la cuarentena. La Paz se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia en Bolivia y a cinco meses desde el primer deporte del caso lo que ha producido esta pandemia es el mostrarnos la precariedad de un sistema de salud que nunca ha podido estar a la altura de las necesidades y los deprimientos. A cinco meses de haber registrado el primer infectado, Bolivia se encuentra a un caso de alcanzar los 90.000 contagiados, siendo las regiones más afectadas, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba respectivamente. En las últimas horas se sumó un total de 3.640 fallecidos a causa del virus. Aquí en Santa Cruz, Joaquín Monasterio asumirá en las próximas horas con un nuevo secretario departamental de salud ocupando el cargo que dejó el fallecido, Carurenda. Joaquín Monasterio es quien estuvo hasta algunos años como director del CEDES asumirá en las próximas horas el cargo de secretario de salud de la gobernación, cargo que ejercía el ahora fallecido, Oscar Urenda. Tiene que ser un hombre comprometido con la salud, tiene que ser una persona que sea parte ya de este equipo extraordinario que formó Oscar y no puede ser otra persona que una persona muy allegada a él, un hombre que ha ocupado muchas, muchas, muchos cargos. Me refiero al doctor Joaquín Monasterio. Doctor Joaquín Monasterio fue director del CEDES hasta hace unos pocos meses atrás. Costas indicó que en las próximas horas además se conocerá quién será el director de epidemiología. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Seguramente será, lógicamente, Marcelo como director del CEDES el que tendrá la tuición y tendrá que ver, entre todo, de concertar quién será el que llevará adelante esta gran responsabilidad. Y en medio de la cuarentena, el transporte público ha solicitado que se amplíe la cantidad de pasajeros que pueden transportar en sus unidades. Lo hizo anoche durante la reunión del COE. El cumplimiento y la obligación de esta diligencia que les habla es cumplir a caballar la norma porque también nosotros creemos que debemos cuidar a la ciudadanía, a nuestros conductores, a nuestros trabajadores. Vamos a continuar haciendo el esfuerzo. No queremos que se estigmatice al sector que es una vía de propagación, por lo tanto vamos a continuar con ese espeficio. Y agradecerle por la valoración que se ha hecho y analizar en este momento, tal vez en el transcurso de los próximos días, poder nosotros manejar una mayor cantidad de pasajeros porque realmente el transporte ha tocado fondo y cada día estaba desapareciendo. Nosotros le agradecemos, creemos que esto ya está decidido y vamos a reunirnos seguramente con los distintos departamentos para coordinar cuándo se podría dar esa flexibilización. Y esta petición ya fue aprobada. El transporte público podrá llevar más pasajeros en sus unidades. Esta tarde se va a definir el día a partir del cual podrán operar al 80% de su capacidad. Por buen comportamiento, la alcaldía decidió ceder al transporte público poder operar con el 80% de capacidad de pasajeros. Los dirigentes expresaron su satisfacción por este anuncio. Hay una luz, ¿no?, al final del túnel, dicen, como dice el dicho. Hemos acatado el protocolo a todos, o sea, a tabla, ¿no? Incluso hemos implementado más varias cosas. Sucede que como hemos empezado a operar con el 60%, no cubre el gasto operativo. Entonces, en ese marco, hemos pedido y hemos tenido una reunión de emergencia con todos los secretarios generales y a nivel departamental donde se ha quedado de que mandemos una nota exigiendo que el 80% sea ya incorporado para el transporte público. El presidente de la Federación de Transporte, 16 de noviembre, Bismarck Daza, anunció una reunión para esta tarde con autoridades municipales. Justamente hoy por la tarde vamos a recoger ese ya algo tanpeado y escrito para poder saber, pues, ¿no?, de qué día vamos a operar ya así con el 80% de capacidad de pasajeros. En las próximas horas se definirá desde cuándo el transporte público podrá operar con el 80% de capacidad de pasajeros. Muy buenas tardes, bienvenidos a Telepaís. Vamos a iniciar el sector de los datos del tiempo informando temperaturas en la ciudad de Santa Cruz y a la sierra. La temperatura actual es de 23 grados, un cielo cubierto a esta hora de la tarde. La mínima registrada fue de 14, la máxima por la tarde alcanzará los 24 grados. Atención, a partir del lado norte estaremos de la siguiente manera. La temperatura actual es de 25 grados, se registraron lluvias en cuestión de la madrugada. La temperatura mínima fue de 16, la máxima será de 27 grados. Continuamos el recogido del mapa, llegamos en esta oportunidad hasta el lado sur. Camiris, cielo cubierto, actual de 23 grados, la mínima registrada de 10, la máxima por la tarde será de 23 grados. A continuación, revisamos temperaturas en Valle Grande. La temperatura actual es de 16 grados, un cielo cubierto a esta hora. Mínima 10, máxima 17 grados. De igual manera, en el lado oeste estaremos así. La temperatura actual es de 32 grados, temperaturas altas con pocas nubes. Mínima 17, máxima de 34 grados. En Saguinacio de Velasco, la temperatura actual en este momento es de 34 grados, temperaturas altas con un cielo parcialmente nublado. La mínima fue de 20, la máxima de 35 grados. Ya finalizando este recorrido en Puerto Suárez, la temperatura actual de 35 grados, mínima 20, máxima 36 grados. En estos próximos cinco días estaremos de la siguiente manera. Planifique su jornada del miércoles con una mínima de 17, máxima de 27 grados. Para el día jueves, la mínima de 20, la máxima que alcanzará los 30 grados. Conozca para el día viernes, un cielo completamente despejado nos espera. Temperatura mínima de 21, máxima que alcanzará los 32 grados. A diferencia del día sábado, tendremos lluvias en la mañana. Mínima 18, máxima 27 grados. Para el día domingo continúan las bajas temperaturas y las lluvias también. Mínima 17, máxima de 27 grados. Estos fueron los datos del tiempo. Si usted muy bien informado en Telepaís Meridiano. Las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada. A continuación en nuestros titulares. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Yapacaní señaló que están recibiendo amenazas por parte de los bloqueadores. Además, lamentaron que se colocaran alambres de púas en el ingreso a la localidad, dificultando aún más el paso de personas. La Federación de Campesinos se pronunció en contra de los bloqueadores. Protestaron por las pérdidas que representa para el sector y responsabilizan al más. Piden la intervención de las autoridades. Este lunes fueron reportados trescientos treinta y cinco nuevos casos de coronavirus en el departamento de Santa Cruz, que hasta la fecha suma treinta y siete mil trescientos noventa y dos contagios. El CEDES proyecta que el pico de los contagios en el departamento de La Paz se alcanzará dentro de dos semanas, lo que quiere decir que se acerca el momento más crítico de la pandemia en medio de un sistema hospitalario que aún no está preparado. En República Dominicana, a poco más de un mes de la realización de las elecciones en este país, se duplicaron los contagios. En deportes, el plantel de Oriente Petrolero volvió a los entrenamientos esta mañana después de casi cinco meses. Rommel Quiñones, que fue sometido ayer a las pruebas COVID, dio positivo. La policía en las últimas horas despejó las vías que unen las ciudades de La Paz y El Alto. Se registraron gasificaciones y amagues de enfrentamiento. Luego de varias horas de bloqueo, la policía despejó la autopista La Paz y El Alto, donde un grupo de personas impedía el paso a vehículos y transeúntes. Los efectivos policiales tuvieron que utilizar agentes químicos para dispersar a los manifestantes. Se ha realizado el despeje de este acceso a la ciudad de La Paz, tanto la autopista como las Naciones Unidas. Hemos tenido la presencia de grupos vandálicos que se encontraban en completo estado de ebriedad, causando zozobra y temor en la población, tanto en los peatones como también en los conductores de vehículos particulares y públicos. Según el informe policial, muchos de los que bloquean este sector que conecta la ciudad de La Paz y El Alto se encontraban en presunto estado de ebriedad. Los mismos cometían actos delincuenciales, incluso colgaron algunos muñecos en algunas pasarelas. Se tuvo que despejar debido a que ya estaban, una vez más les repito, cometiendo actos vandálicos. Tenemos dos efectivos policiales, los cuales tienen golpes contusos, uno de ellos en el rostro y el otro en la muñeca derecha, en la muñeca de la mano derecha. El reporte que brindó la autoridad policial de El Alto es que existen varios puntos de bloqueo en esta urbe y que por el momento no se despejarán estas vías para evitar enfrentamientos con la población. Bueno, se está realizando una evaluación, ¿no? La intención de la policía no es el de ocasionar enfrentamientos con la población. Entonces nosotros estamos atentos, estamos en estado de listeza para cualquier decisión que se pueda tomar. Luego de varios minutos, este sector volvió a la normalidad, donde los vehículos que se encontraban varados pudieron transitar libremente, mientras que la policía custodiaba las pasarelas y puentes del lugar. En La Paz, familiares de un paciente con COVID-19 internado en el hospital de La Portada buscan oxígeno durante todo el día para poder salvarle la vida. Un paciente con coronavirus se debate entre la vida y la muerte en la ciudad de La Paz, producto del coronavirus. Los familiares peregrinan por conseguir oxígeno, ya que el hospital de La Portada se quedó sin este elemento. Hoy día ya traje dos balones en el día, en la mañana, en la tarde y hoy día otro. Apenas he podido encontrar, me han prestado un oxígeno. Entonces no sé cuánto tiempo más va a durar esto. El paciente no pudo ser trasladado producto de su grave estado de salud, por lo que familiares todos los días salen en busca de oxígeno. El hospital de La Portada informó que no cuenta con oxígeno, razón por la que varios pacientes ya fueron trasladados. No ha podido ser trasladado porque está con un poco de riesgo. Me dijeron que si en el camino hasta podía fallecer, entonces era necesario mantenerlo acá y que traigamos oxígeno. Según familiares de este paciente, el hospital de La Portada informó que no cuenta con oxígeno, razón por la que varios pacientes ya fueron trasladados. La noche de este lunes llegaron por aire hasta Oruro los tanques de oxígeno, así lo informaba el gobernador de ese departamento. La noche de este lunes aterrizó un vuelo a la ciudad de Oruro con el cuarto lote de oxígeno en el puente aéreo que habilitó el Ministerio de Defensa. El mismo será distribuido en los hospitales donde se acabó este suministro. Ha llegado un nuevo lote de oxígeno por vía aérea, que eso estamos haciendo en coordinación, tanto a nivel central como a nivel departamental. Y hoy día llegaron 90 cilindros más 4 divas. Esto en peso nos representa 1.9 toneladas. El departamento de Oruro es uno de los más afectados producto de los bloqueos, ya que dejó de llegar oxígeno, por lo que varios hospitales se encuentran en emergencia, ya que muchos pacientes estarían en serio riesgo de perder la vida. Creo que esta llegada nos genera un despido por 24 horas. Esperemos que el día de mañana también podamos generar y ya tenemos avanzado para que un nuevo vuelo se genere y así el oxígeno no falte en Oruro. Hasta la fecha el departamento de Oruro ya reporta pacientes que perdieron la vida por la falta de oxígeno. Y lo que preocupa aquí en Santa Cruz son los focos de incendio en diferentes zonas del departamento. Alberto Sagredo tiene el informe completo desde la gobernación. Adelante. Gabriela, buenas tardes. Como usted lo ha manifestado en estos momentos, nos va a brindar un informe referente a los incendios que se han registrado en el departamento en las últimas horas. Para ello estamos con la señora Cintia Zin, secretaria de Desarrollo Sostenible y de Medio Ambiente. Por favor, el informe para esta jornada. Buenos días. Se han atendido más de 120 emergencias, de las cuales se han podido controlar. Seguimos trabajando en el comité de crisis con todas las instituciones. Los dos incendios que en estos momentos están activos. El día de ayer, perdona, atendimos un incendio de magnitudes en cabeza, el cual fue controlado. En la brecha 10 y 11 se atendió también un incendio en la guardia, en la parte periurbana, donde también tuvimos la participación de los bomberos voluntarios. En estos momentos me acompaña el director del CERNAP, con el cual se está trabajando de forma coordinada. Y también me acompaña el director de Medio Ambiente, el director forestal de Medio Ambiente, con el cual estamos trabajando de forma coordinada para atender los incendios de San Matías y el incendio de Puerto Suárez. El incendio de Puerto Suárez, que es en Pastizales y en zonas que son de difícil acceso, ha sido controlado en su mayoría. En estos momentos estamos en proceso de liquidación. Un incendio bastante grande, de gran magnitud, donde ha requerido el trabajo conjunto de todos. De el ejército, de los guardaparques que están en primera fila, de la gobernación, en el lado de planificación, de la gente de la CAO, de todos los ganaderos y los propietarios de la zona que han estado abriendo brechas y colaborándonos. Es un trabajo en conjunto, es un esfuerzo que está dando fruto, ¿no? Y se está viendo, está funcionando la coordinación, el trabajo en conjunto funciona. Este mes es un mes crítico, como todos los años. Es un mes que es seco, de fuertes vientos. Es un mes que tenemos que tener mucha prudencia en el momento de querer realizar una quema. ¿Cuántos focos de quemas hay actualmente en el departamento? En este momento, el día de hoy, por la mañana, se han registrado 22 focos de quemas. Y en lo que va del mes, 2.300 focos de quemas. Lo que no es igual que un incendio forestal. Hay que también advertir que la ABT ha emitido una prohibición de realizar quemas en esta época. Con la finalidad también de evitar que se propaguen los incendios forestales. Se tiene la cantina. Continuamos ahora con información en vivo desde el aeropuerto internacional de Viru Viru. Porque alistan el envío de carne a la ciudad de La Paz. Eduardo Bonifaz, con más detalles, adelante. Gabriela, ¿cómo está? Buenas tardes. Y precisamente es para evitar el desabastecimiento en el departamento de La Paz. Es por ello de que la empresa Frigor alistas 16 toneladas de carnes que va a enviar vía aérea hacia este departamento. Recordemos que debido a los bloqueos que se registran en todo el país hoy, en el noveno día, muchos camiones con carne que lo hacían vía terrestre, pues no han podido pasar para llegar hasta su destino. Bueno, nosotros les mostramos en este momento ya el personal de la empresa que se encuentra ya en este lugar, en la puerta número 5 de carga del aeropuerto internacional de Viru Viru, para proceder a poder descargar la carne. Este es el camión donde se encuentran las 16 toneladas de este producto de la canasta familiar de primera necesidad, que cuenta con el espacio con todo refrigerado para evitar que se pueda afectar o se pueda dañar la carne en todo caso, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Ya se espera que en 40 minutos aproximadamente este camión que ustedes observan puede ingresar por la puerta número 5. Reiteramos de aquí el sector de carga del aeropuerto internacional de Viru Viru para poder ser cargado del camión al avión. Son 16 toneladas, reiteramos, que van a ser enviadas a la ciudad de La Paz para evitar el desabastecimiento de carne a los hermanos paseños, porque tenemos entendido de que ya este producto de primera necesidad ha empezado a escasear en esta zona de nuestra región del país debido a los bloqueos. Reiteramos, está a la espera de que pueda aterrizar el avión donde va a ser cargada esta carne y ya el personal se encuentra en este lugar presente con todas las medidas de bioseguridad para poder cargar esta carne y así se puede hacer el envío a la ciudad de La Paz. Reiteramos, el objetivo es de que se pueda evitar el desabastecimiento de carne. Esto a consecuencia de los bloqueos son 16 toneladas que en minutos nada más van a partir hacia el Departamento de La Paz. Tres horas con dieciséis minutos, lo invitamos a la primera pausa en Telepaís. Aguárdenos cuando retornemos. El joven condenado a treinta años por feminicidio cumplirá su sentencia en la cárcel de Chonchocoro. Todo el informe cuando retornemos en Telepaís. 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 Yo periodista es usted. Ahora también puede enviarnos sus videos o fotografías al WhatsApp 721-500-03. Anote nuestro número en su agenda. En su vida cotidiana, usted está cerca de donde aparece una noticia. Compártala con todos. Envíe su video o fotografía con una breve descripción y véala en Telepaís y la revista de Unitel. También puede contactarnos por Facebook, email o teléfono. WhatsApp 721-500-03. Yo periodista es usted. Yo periodista es usted. Ahora también puede enviarnos sus videos o fotografías al WhatsApp 715-25700. Anote nuestro número en su agenda. En su vida cotidiana, usted está cerca de donde aparece una noticia. Compártala con todos. Envíe su video o fotografía con una breve descripción y véala en Telepaís y la revista de Unitel. También puede contactarnos por Facebook, email o teléfono. WhatsApp 715-25700. Yo periodista es usted. Yo periodista es usted. Ahora también puede enviarnos sus videos o fotografías al WhatsApp 722-22300. Anote nuestro número en su agenda. En su vida cotidiana, usted está cerca de donde aparece una noticia. Compártala con todos. Envíe su video o fotografía con una breve descripción y véala en Telepaís y la revista de Unitel. También puede contactarnos por Facebook, email o... Telepaís. Tres horas con dieciocho minutos. El joven condenado a treinta años de cárcel por feminicidio fue trasladado a La Paz esta mañana. Él cumplirá la sentencia en la cárcel de máxima seguridad de Choncho Coro. El autor del décimo quinto feminicidio registrado en el departamento fue trasladado a la ciudad de La Paz. Región donde tendrá que cumplir una condena de treinta años en la cárcel de Choncho Coro. Esto sin derecho a indulto. Sí, ha sido trasladado a la ciudad de La Paz y en coordinación con la dirección departamental de la FELCB. El alto ha sido ya depositado en el penal de máxima seguridad de Choncho Coro. Valentín Anthony Salazar, autor de la muerte de su enamorada, habría cometido el crimen motivado por la obsesión que tenía con la víctima por los meses de relación. Él, al verse perdido y abandonado, la asfixió hasta dejarla sin signos vitales. Se trata de una persona que sí ha tenido traumas cuando era niño, producto de ellos que él vivía solo, no tenía un seno familiar. Y le llevó a cometer este delito por la obsesión que sintió con la adolescente y cegándole la vida. El feminicida confesó al Ministerio Público los detalles de este crimen en donde no mostró arrepentimiento. El director de esta unidad pidió a aquellas mujeres que son víctimas denunciar. Tenemos que ser valientes en el momento de denunciar. Debemos olvidarnos y despojarnos de todo prejuicio, toda vez que el bien jurídico protegido es la vida. Hago este llamado a todas las personas que tengan ese valor de sentar la denuncia como corresponde y nosotros, su policía, estará pruesta a colaborar y evitar este tipo de hechos lamentables. En realidad, estos feminicidios. Con la condena de Valentín Salazar, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia da por esclarecida esta muerte. Esta mañana fue instalada la audiencia de apelación de uno de los presundos autores del secuestro de un empresario el año pasado. En este tema del empresario, del tema del secuestro que hubo el 29 de julio del 2019, han estado tratando suerte prácticamente. Los secuestradores eran cinco personas, de los cuales se aprendió en fragancia dos de ellos. De cual, Diego Calderón es el que está pidiendo y está haciendo toda esta chicanería, el intelectual y material prácticamente. Y es el que más está pidiendo su libertad inmediata. Fueron montos de 50 mil dólares, de 47 mil bolivianos, montos reales prácticamente, de los cuales la policía en el operativo solamente pudo conseguir 21 mil 900, si no me equivoco. Se está pidiendo la administración de justicia en un juicio oral prácticamente que va a haber, que son 15 años lo que pide la familia. Imagínense, su patrimonio lo ha perdido. Entonces, no se trata de violentar derechos, se trata de administrar justicia. Una persona fue capturada en el momento en que estaba robando una motocicleta en el cuarto anillo de la doble vía La Guardia. Cámaras de vigilancia captaron el momento preciso en el que una persona intenta llevarse una motocicleta ajena. Esto sucedía en el cuarto anillo de la avenida Piraí, mientras el propietario trabajaba. Llegué a mi trabajo a las seis y media, estuve como unos 15, 20 minutos adentro. Salí a abrir la reja, ya no había la moto. Y ahí comencé a gritar, mi moto, mi moto, comencé a gritar y me dijo un señor, allá se la están llevando una moto empujando. Me fuimos con un compañero de trabajo y lo agarramos. Prácticamente no salía afuera a mirar y se la llevaba a mi moto, digamos, esfuerzo de mi vida, se puede decir, digamos, que trabajo día a día, trabajo igual de delivery. Con ayuda de la policía, el propietario logró reducir al ladrón para posteriormente conducirlo al puesto policial del kilómetro seis, de la doble vía La Guardia. Él directamente agarra la moto, la prueba para ver si no está trabado el cuello y agarra la empuja. Pero antes saca unos auriculares que yo tenía en mi bolsillo de la moto, en el tanquecito, y él brega así y de ahí la empuja a la moto y se sube. El comandante del distrito seis señaló que el caso será remitido a diprobe para un posterior proceso por el delito de robo. De acuerdo a lo que procede, está a la espera de diprobe. Son ellos los que se van a hacer el caso del caso. Estamos esperando de que se confirme una información de que posiblemente el autor sea un excluso de Palma Sol. De confirmar que el arrestado por robo tiene antecedentes penales, su situación jurídica se agrava y será tomado en cuenta como un reincidente. Denuncian que un camión con chatarra lleva cinco meses abandonado en el barrio 26 de Mayo, zona del Jotes. Reportan que en el centro de la ciudad, entre calles Independencia y Guarnes, hay cables sueltos que perjudican la circulación. Comienzan a escasear las verduras a causa de los bloqueos. Debido a ellos, los precios han empezado a subir en los mercados. El precio de las verduras subió en los mercados de acuerdo a lo que indican las comerciantes. El tomate, zanahoria, yuca y cebolla tienen un incremento de hasta dos bolivianos por kilo. Está llegando caro nomás. ¿Qué es lo que está costando que llegue? La yuca en general, todo. 3.50 y a 4 y este 3 pesos. ¿Esto es barato, caro, cómo es? Está caro, por la situación del bloqueo. El grande estaba a 3 pesos y el mediano estaba a 2.50 el kilo. Dos pesos. ¿Y ahora aumentó el precio? Aumentó el precio y aumentó. Caro está llegando ahorita. Ahora está llegando la zanahoria, igual está caro la bolsa. ¿En cuánto, por lo menos? 350 está la bolsa. Para dar arroba, 50, 60 está. ¿Y antes en cuánto estaba? A 20 la arroba estaba más antes. ¿En la zanahoria? Arroba, 20 estaba. Cebolla igual caro está. Todo está caro ahorita. Productos como el choclo que llegan de Cochabamba ya no habría en cantidad por los bloqueos. Lo que no hay es choclo. ¿Y por qué no hay? Porque no está entrando de Cochabamba nada. Para el ama de casa, el incremento del precio de las verduras afecta la economía de la canasta familiar. Afecta a todos los bolivianos, a todos en general, tanto al rico como al pobre, sobre todo al más pobre. Pero está sumamente caro. Esto afecta al bolsillo, ¿no? Sí, afecta mucho al bolsillo. Los comerciantes esperan que se suspendan los bloqueos y los camiones lleguen con normalidad y los precios bajen. Los bloqueos también están impidiendo la salida de pollo a otros departamentos. Esto ha provocado un exceso de oferta en Santa Cruz y, por tanto, un descenso en los precios. Está bajando el pollito estos días ayer y hoy día ya ha ido bajando un poquito. ¿En cuánto, por ejemplo? Ahorita está a 12.50. La anterior semana estaba a 13, 13.50, pero desde ayer ya ha ido bajando. ¿En 12 bolivianos? ¿Más barato? Está más barato. Está a 12.50 el kilo mayradeño, el Sofía está a 12.50. ¿En cuánto estaba? Estaba a 13. Sube, baja, pues, en todas las semanas. Sube, es que igual es bajando y subiendo, bajando y subiendo. ¿Ahora ha bajado? Sí, pero puede ser que mañana suba. Puede subir un peso, 50, y eso varía mucho. Ha bajado un boliviano. ¿Y le dice por qué? Yo creo que es por el tema de los bloqueos, ¿no? Que no pueden repartir a otras ciudades, a otros pueblos, ¿no? Y es por eso que el pollo se está estancando. El FECIRMES hoy cumple un paro de 24 horas en los tres niveles de salud, reclamando el pago de los sueldos de julio. Sí, lamentablemente, todos los meses nos vemos en este problema de la falta de cancelación de los sueldos de los personal que es dependiente del gobierno municipal, donde esperan hasta la fecha límite para cancelar el sueldo, sabiendo que en esta situación nuestros colegas se están enfrentando en primera línea a esta pandemia. Y como todas las personas, pues no necesitan su sueldo, necesitan su salario para suplir sus necesidades. Muchos de ellos han enfermado. Todos tenemos un familiar o nosotros mismos que hemos enfermado del COVID. Y estos recursos económicos son necesarios, ¿no? Y además, toda persona que trabaja es digna de su salario, ¿no? Son 2.400 entre profesionales y trabajadores en salud que dependen del gobierno municipal. ¿Qué hospitales paran hoy día? Paran los 65 centros de salud, los 4 hospitales de segundo nivel y los 5 hospitales de tercer nivel. ¿Qué atención se está dando hoy en los hospitales? Nosotros siempre respetamos y reforzamos los servicios de emergencia para no descuidar la atención a la población. Trece horas con veintisiete minutos, pausa en Telepaís. Aguárdenos, ¿cuándo retornemos? Mañana en Lisboa se iniciarán los cuartos de final de la Champions League. Deportes, ¿cuándo retornemos en Telepaís? Telepaís. Manténgase informado. Yo, periodista, es usted. Ahora, también puede enviarnos sus videos o fotografías al WhatsApp 721-5003. Anote nuestro número en su agenda. En su vida cotidiana, usted está cerca de donde aparece una noticia. Compártala con todos, envíe su video o fotografía con una breve descripción y véala en Telepaís y la revista de Unitel. También puede contactarnos por Facebook, e-mail o teléfono. WhatsApp 721-5003. Yo, periodista, es usted. Yo, periodista, es usted. Ahora, también puede enviarnos sus videos o fotografías al WhatsApp 715-25700. Anote nuestro número en su agenda. En su vida cotidiana, usted está cerca de donde aparece una noticia. Compártala con todos, envíe su video o fotografía con una breve descripción y véala en Telepaís y la revista de Unitel. También puede contactarnos por Facebook, e-mail o teléfono. WhatsApp 715-25700. Yo, periodista, es usted. Yo, periodista, es usted. Ahora, también puede enviarnos sus videos o fotografías al WhatsApp 722-22300. Anote nuestro número en su agenda. En su vida cotidiana, usted está cerca de donde aparece una noticia. Compártala con todos, envíe su video o fotografía con una breve descripción y véala en Telepaís y la revista de Unitel. También puede contactarnos por Facebook, e-mail o teléfono. WhatsApp 722-22300. Yo, periodista, es usted. Saludos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Comenzamos con las novedades en Oriente Petrolero, luego de casi cinco meses de vuelta al trabajo desde hoy por la mañana y con la noticia confirmada de que Romer Quiñones dio positivo a las pruebas del COVID-19. En grupo de ocho jugadores, Oriente Petrolero retornó a los entrenamientos en San Antonio. Cuando tenemos las vacaciones, casi un mes de tener descanso, el retorno a la pretemporada siempre cuesta. Ahora, imagínate, cinco meses que va a costar bastante. Por eso, Oriente creo que hizo el esfuerzo necesario para que nosotros nos pongamos físicamente mejor. Ayer desde San José de Chiquitos arribó Romer Quiñones, quien fue sometido a la prueba de COVID-19, dando positivo. El portero, que no tuvo contacto con ningún jugador del plantel, ya fue aislado y recibe tratamiento médico. El resto de los jugadores trabaja con normalidad. Nosotros, mientras tanto, seguir entrenando, sabiendo que en cualquier momento puede haber fecha para el retorno del fútbol profesional. Los directivos informaron que continúan trabajando para que retorne a los extranjeros Marco Bueno y Daniel Franco, además del cuerpo técnico de Pablo Vitamina Sánchez. En Blooming esperan para mañana el arribo a Santa Cruz del técnico chileno Miguel Ponce para iniciar las prácticas hasta el día jueves. También hay un caso confirmado de COVID-19 en la plantilla de Blooming. El nombre del jugador aún se mantiene en receta. En Blooming informaron que uno de los 35 jugadores dio positivo. En la parte más resaltante del comunicado celeste, dice, Una vez se nos entregó el resultado de las mismas, se conoció que uno de nuestros jugadores que conforma el primer plantel dio positivo a COVID-19. Por lo cual, inmediatamente se procedió a tomar las medidas correspondientes por parte del cuerpo médico. Procediendo al aislamiento del afectado y suministrándole la medicación necesaria y autorizada para esta enfermedad. El jugador goza de buen estado de salud y en los próximos días se le estará realizando nuevamente una prueba. Esperando que tenga una recuperación plena y se tenga resultados negativos para que pueda unirse al plantel profesional. Hay uno, uno tenemos. Le vamos a hacer seguimiento y posterior a eso ya daremos a conocer. En otro tema, Miguel Ponce arribará este miércoles a Santa Cruz de la Sierra, por lo que las prácticas podrían iniciarse el día viernes. Todo está listo en la capital. Yo, periodista, es usted. Ahora, también puede enviarnos sus videos o fotografías al WhatsApp 721-5003. Anote nuestro número en su agenda. En su vida cotidiana, usted está cerca de donde aparece una noticia. Compártala con todos. Envíe su video o fotografía con una breve descripción y véala en Telepaís y la revista de Unitel. También puede contactarnos por Facebook, email o teléfono. WhatsApp 721-5003. Yo, periodista, es usted. Yo, periodista, es usted. Ahora, también puede enviarnos sus videos o fotografías al WhatsApp 715-25700. Anote nuestro número en su agenda. En su vida cotidiana, usted está cerca de donde aparece una noticia. Compártala con todos. Envíe su video o fotografía con una breve descripción y véala en Telepaís y la revista de Unitel. También puede contactarnos por Facebook, email o teléfono. WhatsApp 715-25700. Yo, periodista, es usted. Yo, periodista, es usted. Ahora, también puede enviarnos sus videos o fotografías al WhatsApp 722-22300. Anote nuestro número en su agenda. En su vida cotidiana, usted está cerca de donde aparece una noticia. Compártala con todos. Envíe su video o fotografía con una breve descripción y véala en Telepaís y la revista de Unitel. También puede contactarnos por Facebook, email o teléfono. WhatsApp 722-22300. Yo, periodista, es usted. En Estonia, Bulacia actualmente es el líder de su categoría, da WRC3. Marco Bulacia confirmó que competirá en el Rally de Estonia del 4 al 6 de septiembre, que marcará el reinicio del World Rally Car. Si todo sale bien, estamos yendo a España este viernes. Y bueno, ya ahí nos van a quedar dos semanas de pura preparación física, mental, con la hoja de ruta, con los caminos, con todo. Ahí con el copiloto vamos a estar los dos en Valencia. Y ya para poder irnos a Estonia, si Dios quiere, y seguir defendiendo el primer lugar del campeonato. Marco informó que en Estonia le esperan caminos muy complicados. Van a cambiar un poco los caminos para este año, van a ser un poco más angostos, un poco más curveados. No van a ser el típico rally de Estonia, que son caminos muy, muy veloces. Así que, bueno, como sea, los caminos igual vamos a estar preparados y listos para ir a pelear por los puestos más altos. Afirmó que va por el primer lugar, ya que la idea es mantenerse en la cima de las posiciones en su categoría. No queda de otra, estamos primero en el campeonato, así que hay que salir a por todo, a por todo y así vamos a salir las tres fechas que nos quedan. Yo, periodista, es usted. Ahora, también puede enviarnos sus videos o fotografías al WhatsApp 721-500-03. Anote nuestro número en su agenda. En su vida cotidiana, usted está cerca de donde aparece una noticia. Compártala con todos. Envíe su video o fotografía con una breve descripción y véala en Telepaís y la revista de Unitel. También puede contactarnos por Facebook, email o teléfono. WhatsApp 721-500-03. Yo, periodista, es usted. Yo, periodista, es usted. Ahora, también puede enviarnos sus videos o fotografías al WhatsApp 715-25700. Anote nuestro número en su agenda. En su vida cotidiana, usted está cerca de donde aparece una noticia. Compártala con todos. Envíe su video o fotografía con una breve descripción y véala en Telepaís y la revista de Unitel. También puede contactarnos por Facebook, email o teléfono. WhatsApp 715-25700. Yo, periodista, es usted. Yo, periodista, es usted. Ahora, también puede enviarnos sus videos o fotografías al WhatsApp 722-22300. Anote nuestro número en su agenda. En su vida cotidiana, usted está cerca de donde aparece una noticia. Compártala con todos. Envíe su video o fotografía con una breve descripción y véala en Telepaís y la revista de Unitel. También puede contactarnos por Facebook, email o teléfono. WhatsApp 722-22300. Yo, periodista, es usted. Yo, periodista, es usted. Ahora, también puede enviarnos sus videos o fotografías al WhatsApp 721-5003. Anote nuestro número en su agenda. En su vida cotidiana, usted está cerca de donde aparece una noticia. Compártala con todos. Envíe su video o fotografía con una breve descripción y véala en Telepaís y la revista de Unitel. Telepaís. Telepaís. La paz nos necesita. Apoyemos a nuestros hermanos de la paz y el alto en este difícil momento. Se necesita ayuda con... Para canalizar la ayuda, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia habilitó los siguientes puntos de acopio. En Santa Cruz. En Santa Cruz de la Sierra, Corporación Unagro S.A. Avenida Humberto Leigue, número 8. La solidaridad es nuestra fortaleza. La paz nos necesita. La paz nos necesita. Unitel. Unidos por la vida. Asableistas, opositores y oficialistas apuestan a organismos internacionales y a la Iglesia para el diálogo entre los sectores en conflicto con el Tribunal Supremo Electoral. Frente al noveno día de bloqueo de carreteras, parlamentarios optan por organismos internacionales y la Iglesia Católica para concertar el diálogo. El senador disidente de Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez, opina que la única salida es que los organismos neutrales convoquen y trabajen en el diálogo. Yo creo que son las instancias internacionales las más independientes, idóneas. El gobierno ha perdido cualquier posibilidad de convocar al momento de ser parte de la elección. Son los mismos actores de noviembre que van a tener que nuevamente pacificar el país porque evidentemente no hay imparcialidad en el gobierno y tampoco hay imparcialidad en las otras instancias como el legislativo. Entonces, creo que ahí las instancias internacionales van a ser más razonables y sobre todo las instancias eclesiásticas que nos van a permitir reflexionar mucho. A su turno, el senador de Unidad Demócrata, Pablo Klinsky, espera que los organismos internacionales puedan convocar a delogar a los sectores afines al MAS para que levanten los bloqueos. Asegura que aunque lleguen a un acuerdo, los procesos penales en contra de los bloqueadores continuarán. Nadie más que nosotros quiere que el país y las carreteras se desbloqueen para que pueda llegar oxígeno, puedan llegar los remedios a los hospitales y por supuesto los alimentos a todo el departamento. El diálogo que ha iniciado la presidenta ha convocado a organismos internacionales, la iglesia y algunas participaciones políticas. El diálogo ha avanzado, tenemos testigos de diferentes organismos internacionales que son los que han pedido un poco más de tiempo. Nosotros lo que estamos pidiendo es pacificación, pero de ninguna manera vamos a justificar y a parar todos los procesos legales que tienen que venir aquellas personas que ya han causado muerte. Los bloqueadores, los dirigentes y los que han comandado todo este bloqueo. Ayer el gobierno confirmó que organismos como la Unión Europea y la Iglesia Católica buscan un nuevo mecanismo de diálogo para pacificar el país. Como primera labor ya se realizó una agenda para la convocatoria a sectores bloqueadores afines al partido de Evo Morales. Y el MAS finalmente ha decidido aceptar el 18 de octubre como nueva fecha de las elecciones. Piden que se levanten los bloqueos en el país. La dirección nacional del MAS, a través de su presidente, también ha expresado de que se viabilice la fecha propuesta por Salvador Domingo. Está ahora en manos del pacto de unidad, principalmente de la COP, y esperemos que el día de hoy podamos resolver y levantar los bloqueos de caminos. Retomamos los temas locales y es que anoche fue controlado un incendio cerca del centro de aislamiento San Jorge en el municipio de La Guardia. El incendio de carácter forestal tuvo lugar en los alrededores del centro provocando alarma entre los vecinos que trataron de apagar el fuego. Debido a la intensidad de las llamas, finalmente se produjo la intervención de varias unidades de bomberos. Como pueden ver, la magnitud de este incendio se está expandiendo un poco más. Los bomberos están haciendo su trabajo con personal de medio ambiente. Este incendio consumió ocho hectáreas. Se trata del tercer incidente de este tipo que se registra este mes. Varias hectáreas fueron consumidas por el incendio registrado atrás de la sala de aislamiento San Jorge, donde aún las causas se desconoce. Aproximado de ocho hectáreas es lo que se ha quemado, se ha perdido. Esto se encuentra aproximadamente 500 metros del centro de aislamiento. Esto ya son más de tres veces en menos de un mes que hemos tenido la emergencia de venir a actuar nosotros. El humo hizo que se active un plan de emergencia para evitar que pacientes del COVID sufran problemas respiratorios. El centro de aislamiento tomó un plan de contingencia. Lo principal fue cerrar, como nos indicó el doctor, cerrar todo lo que son las ventanas, prendieron los ventiladores y bueno, cada cama cuenta con un oxígeno. Son 13 pacientes que tienen ahorita. Son tres pacientes que ahí tenemos graves ahorita con el tema de que sí o sí tienen que necesitar actuar de manera más rápida. Siguiendo con la investigación sobre las posibles causas que generó el fuego, se notificará al propietario del área afectada en las próximas horas. Otros temas. Un vehículo acabó en un canal de drenaje del octavo anillo luego de chocar contra otro motorizado. Por causas aún no establecidas, este vehículo cayó al canal de drenaje del octavo anillo de la Tres Pasos al Frente. Testigos relatan que hubo imprudencia de ambos conductores. Venía el vehículo, este plomito venía del lado de acá atrás, del lado este, y la otra movilidad venía del lado norte, lo cual que el otro vehículo del lado norte vino y le dio, le dio, pero solamente le dio medio giro y perdió el control el conductor y cayó al canal. Sumado a esto, según vivientes de la zona hace falta señalización en el lugar, los accidentes son constantes. Sería bueno los semáforos, porque ya hay una vía transitable, ya porque, y bueno, como hay hartos pobladores también, pues ya, hartos vehículos que transitan y más el transporte pesado. Personal de tránsito llegó al lugar para determinar las causas de este incidente que dejó dos personas lesionadas. Televairo Yo periodista es usted. Ahora, también puede enviarnos sus videos o fotografías al WhatsApp 721-5003. Anote nuestro número en su agenda. En su vida cotidiana, usted está cerca de donde aparece una noticia. Compártala con todos. Envíe su video o fotografía con una breve descripción y véala en Telepaís y la revista de Unitel. También puede contactarnos por Facebook, email o teléfono. WhatsApp 721-5003 Yo periodista es usted. Yo periodista es usted. Ahora, también puede enviarnos sus videos o fotografías al WhatsApp 715-25700. Anote nuestro número en su agenda. En su vida cotidiana, usted está cerca de donde aparece una noticia. Compártala con todos. Envíe su video o fotografía con una breve descripción y véala en Telepaís y la revista de Unitel. También puede contactarnos por Facebook, email o teléfono. WhatsApp 715-25700 Yo periodista es usted. Yo periodista es usted. Ahora, también puede enviarnos sus videos o fotografías al WhatsApp 722-22300. Anote nuestro número en su vida cotidiana. En su vida cotidiana, usted está cerca de donde aparece una noticia. Compártala con todos. Envíe su video o fotografía con una breve... Telepaís. La paz nos necesita. Apoyemos a nuestros hermanos de la paz y el alto en este difícil momento. Se necesita ayuda con oxígeno, generadores de oxígeno, medicamentos básicos contra el COVID-19, pruebas rápidas, insumos de bioseguridad, mamelucos, barbijos, máscaras. Para canalizar la ayuda, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia habilitó los siguientes puntos de acopio. En Santa Cruz de la Sierra, Corporación Unagro S.A. Avenida Humberto Leigue, número 8. La solidaridad es nuestra fortaleza. La paz nos necesita. Unitel. Unidos por la vida. Muy buenas tardes, bienvenidos a lo mejor del espectáculo. A continuación les mostramos cómo dar la nota alegre a todas las tardes. A continuación les mostramos un resumen. No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti. Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí. No me vuelvas a buscar, que ya no estaré aquí. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me hace recordar. Quizás con él me hace comparar. No creo ser mejor, muy diferente y nada más. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Esta tarde en Darla Nota es... Celia. Celia se consagra como ganadora de esta tarde Darla Nota. Muchísimas gracias. No tengo mal. Celia, mire esto. El premio mayor, algo entre oficial de lo que se ganó con tanto esfuerzo y esmero. 500, 1000 y 1500 bolivianos. Y hoy en la revista El Toque de Humor se vivió con operativos por cuarentena. Estamos resolviendo y desarticulando todo tipo de bandas. Y esto es lo que ha pasado el otro día, unas niñas de gallos. Tenemos 49 detenidos. ¿Qué? Ya los hemos hecho cantar. 49. Ahí están, los pueden ver a los detenidos. Tenemos a varios. Y en esos momentos hay algunos que están recibiendo ya las visitas también. Ahí vemos de sus familiares que vienen a decir qué ha pasado, por qué tan pillado. Ellos estaban participando, hacía un parte también, reciben su tajada, me han dicho. Ay, no, no. O sea que dejó el lugar de las niñas de gallos y se ha trasladado a otro lugar. No se puede abrir la puerta. Tanque, manden al tanque. ¿Tienen tanque? El tanque se nos abre. Ay, por mí no puede ser un tanque. Abre la puerta, tanque. Ay, ay, ay. No. 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 No, no, no. Ah. Es viento. Venga, levantando ya. Ay, milagrante. Venga, levantando, levantando ya. ¿Qué está sucediendo aquí? Tapate, por Dios santo, tapate, tapate. Oiga, ¿por qué está funcionando este lenocinio? Esto no es lenocinio. Este es una enfermería, por si acaso. Enfermería. El lugar donde se vacuna. Ay, no. Aquí está el pantalón, allá. Levanta, levanta. ¿Qué? Sal, sal. ¿Cómo? Sal, sal, sal. Sal, 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 sal. Levantado. ¿Estás con COVID? No, no. ¿Cómo vas a perder el gusto así, hermano? ¿Cómo te has perdido el gusto total? Y en su cumpleaños número 60, Antonio Banderas confirma tener coronavirus. Yo, periodista, es usted. Ahora, también puede enviarnos sus videos o fotografías al WhatsApp 721-5003. Anote nuestro número en su agenda. En su vida cotidiana, usted está cerca de donde aparece una noticia. Compártala con todos. Envíe su video o fotografía con una breve descripción y véala en Telepaís y la revista de Unitel. También puede contactarnos por Facebook, email o teléfono. WhatsApp 721-5003. Capel se investiga el atraco ocurrido en la calle Colón este pasado lunes. Los autores del hecho fueron dos hombres y dos mujeres. Tenemos la información que han sido cuatro personas, dos mujeres y dos varones, haciendo uso de un arma, de arma blanca, ¿no? De arma de fuego. Robo de mercadería, dinero. El dinero, nos están informando el dinero exacto de la venta de la semana pasada, del día de él, no sé si en la mañana habrían vendido. Se han llevado algunos productos, de acuerdo a la información, calzados, carteras de valor. Eso se va a cuantificar. Lo importante en este momento es el hecho y la investigación que estamos haciendo. Están dos grupos especializados haciendo la investigación de este caso. ¿Pero también hay cámaras de seguridad en el lugar? ¿Se ha podido observar algo? Mire, son temas que estamos utilizando nosotros como medios de apoyo a la investigación. Le puedo decir si hay cámaras o no, eso vamos a ver en la investigación. Usted sabe que todo medio de información, sea técnico, personal, de información de llamadas, de personas que han sido testigos, es importante en un proceso. El gobernador anunció que el Banco de Sangre cuenta ya con una segunda máquina para la obtención de plasma hiperinmune. Informarle a toda la población de que la gobernación de Santa Cruz ha adquirido la segunda máquina para la obtención del plasma hiperinmune COVID-19. Esta máquina es la segunda que vamos a tener y que obviamente la va a manejar nuestro Banco de Sangre de Santa Cruz. Entonces, con las dos máquinas vamos a realizar 22 procedimientos de obtención del plasma hiperinmune, 22 por día con este segundo equipo. Esto ya está en funcionamiento desde el día de ayer. Esta máquina nos servirá para la obtención, para la recolección de células madres. Se está construyendo o vamos a construir, vamos a instalar un domo que va a ampliar los servicios de donación de plasma, brindando todas las condiciones necesarias de bioseguridad para el personal. Y eso pueden ustedes comunicarle a la gente que este domo lo vamos a instalar inmediatamente en los próximos días, en los próximos meses, para que ustedes puedan tener las condiciones. Es una inversión de este domo que vamos a hacer de 521 mil bolivianos. Envían ayuda médica a la provincia cordillera con todos los detalles en vivo desde el COET. Rodolfo Orellana, adelante. Así es, la ayuda está a punto de salida de aquí del COET departamental, pero está la doctora Tatiana Ángel, quien nos va a dar más detalles. Doctora, buenas tardes. Ayuda a la provincia cordillera. Así es, muy buenas tardes. Desde el COET departamental, la gobernación envía alimentos. Esto es en función al requerimiento que ha hecho el municipio, tanto de Camiri como de Gutiérrez. Estamos atendiendo ese requerimiento por declaratorias de desastre que han tenido por COVID. En este momento estamos enviando más de 11 toneladas de alimentos para atender a más de 835 familias en estos dos municipios. Y así seguiremos atendiendo. Ya vamos nueve municipios de los 19 declarados en desastre. Vamos atendiendo nueve municipios. Los demás, el resto, está en este momento actualizando su documentación. Esta inversión que tenemos hasta el momento por estos nueve municipios son más de un millón de bolivianos atendiéndolos con alimentos y con medicamentos también. Vamos a seguir realizando este trabajo de acuerdo a la necesidad y el requerimiento de cada municipio. ¿Qué tendencia a los pobladores y a los comunarios de la provincia cordillera? Bueno, que esperen, esperen este envío de alimentos, estas raciones que estamos enviando por familia y el día de mañana ya estarán en Gutiérrez y el día de pasado mañana entregándolo en el municipio de Camiri. Y le agradecemos a la doctora Tatiana Áñez, directora del COE referente a los camiones que ya están a punto de salir desde el COE departamental. Este es el informe que tenemos a esta hora de la tarde. Y el Centro de Recuperación del Alto San Pedro suma pacientes recuperados de coronavirus. Este martes, otros tres recibieron el alta médica. Un panorama de victoria se vivió la mañana de este martes en el Centro de Recuperación del Alto San Pedro. Los médicos dieron de alta a tres personas. Ellos agradecieron por la atención brindada por parte del personal de salud. Y gracias aquí a los doctores, las doctoritas, enfermeras, a todo el personal, ha sido una batalla muy, muy, muy grave que ellos han batallado conmigo y ahora estoy acá. Estoy muy agradecido por ellos, por los médicos, paramédicos, enfermeras, que el jefe, que se han compartido conmigo, que yo también he puesto de mi parte. Estoy feliz por vencer este virus. Según el director del Centro de Recuperación, con estas tres altas, suman a siete los pacientes recuperados. Internados tenemos alrededor, en todo lo que va desde la inauguración del centro, alrededor de unos 120. Referidos a diferentes centros por complicaciones, tenemos alrededor de unos 40. Pacientes internados en este momento tenemos 36, ya, y con ellos serían alrededor de siete pacientes recuperados. El personal médico espera la pronta recuperación de los 36 pacientes que se encuentran internados actualmente en el lugar. En República Dominicana, los casos de coronavirus se duplicaron a poco más de un mes de sus elecciones presidenciales. Los casos de coronavirus en República Dominicana se han duplicado a poco más de un mes de las elecciones presidenciales que se realizaron el 5 de julio. Antes de ir a las urnas, ese país registraba alrededor de 37.000 casos y 900 fallecidos. Hasta el 10 de agosto, los casos ya superan los 80.000 y los fallecidos a 1.328. Las muertes por COVID-19 continúan en aumento según los boletines emitidos por el Ministerio de Salud. Casi un cuarto de todos los fallecimientos por coronavirus han ocurrido en los últimos 21 días. Ministro, ¿qué tal? El ministro de Salud ha señalado que luego de la toma de posición del nuevo gobierno el 16 de agosto, se implementará un plan con la finalidad de frenar los contagios y muertes por la pandemia. Y ya inició el recojo de escombros en Beirú luego de la catástrofe registrada el pasado 4 de agosto que dejó al menos 138 muertes y más de 5.000 heridos. La explosión dejó un estimado en daños de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Con esta información llegamos al final de Telepaís Meridiano. Muchas gracias por su gentil audiencia. Que tengan muy buenas tardes. Permiso. Telepaís.